¿Sabías que el cáncer de mama es la primera causa de mortalidad de la mujer en el mundo y que representa en nuestro país una de cada ocho? Sin embargo, si se vende este tiempo es 100% curable. Conocerte es saludarte, autoexplorarte. Detectarlo es responsabilidad nuestra. Prevenirlo es responsabilidad de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!